Bueno, esta es una representación muy importante para la sociedad porque justamente se trata de un patrimonio histórico declarado por la UNESCO y además se trata de un relevamiento fotográfico que llevó bastante tiempo, casi un año completo, entre viajes, después la edición, estamos hablando que acá hay cerca de 10.000 fotografías. Y fueron editadas lo que se puede ver que también es bastante. ¿Cómo surgió esta posibilidad de estar registrando justamente este patrimonio cultural mundial prácticamente? Bueno, este es un proyecto que nace entre los alumnos y la docente, o sea, se va trabajando y se va elaborando un proyecto para el cual necesitamos un poco investigar. Es ahí también el aporte del padre Carlos Maffini que también dio algunas consignas de lo que eran las estancias a nivel del catolicismo y nos explicó más o menos a todos con charlas. Luego fueron las introducciones de dos arquitectas que tenemos. Estas dos arquitectas, Analia y Estela, también nos llevaron con un recorrido en lo arquitectónico. ¿Hasta cuándo va a permanecer esta muestra aquí? Esta muestra va a permanecer 20 días, pero lo más importante que Raquel Cuesta nos propone es la posibilidad de que vengan varios colegios a visitarlo, en lo que me parece que es para un nivel educativo interesante y que se desarrolle así. ¡Gracias!